¿Pienso usted que el resultado es justo y por qué Nubles no pudo mantener esa ventaja que tenía en el marcador? Muchas gracias. Sí, primero felicitar a los jugadores por el esfuerzo que están haciendo. La verdad que da gusto verlos, como pelean, como han entendido que estas son finales, que tenemos que salir. Y el partido estuvo ahí, lo tuvimos ahí y se nos escapó un poco al final. Pero lo rescatable es que en dos semanas y cinco días, que hace que estamos nosotros, la verdad que ha hecho un cambio para bien el equipo, se lo encuentra sólido. Y realmente con esperanza de que todo mejore. Cuanto más días nosotros acumulemos acá con entrenamiento y que nos conozcamos mucho mejor, el equipo va a salir y eso es la esperanza que yo tengo. Germán, ¿qué tal? Axel Reón lo saluda. Le quiero preguntar si más allá de la solidez que usted percibe, ¿considera que al equipo le quedó el arco un poco lejos en la parte complementaria? Y si es así, las razones por las cuales le habría sido. Sí, bueno, pero nosotros la idea nuestra es llegar con mucha gente adentro del área, que lo tuvimos en fases del partido. Y después nos pudimos, por el ataque y los cambios que hizo Huracán, que nos sacaban a los medios nuestros y nos lanzaban pelotazos, nos intentaban jugar por dentro. Y tiene muy buen juego a él y a ellos también. Así que estuvo peleado, estuvo lindo el partido. Germán, Germán Cabrera de L28. Le quería consultar por qué Newell está sufriendo tanto, teniendo marcadores centrales tan altos como Lema, como Cabrani, como Paso, tanto la pelota por arriba. Sí, bueno, son situaciones, son situaciones que se van manifestando, pero lo vamos a seguir trabajando. Ya te dije, dos semanas y cinco días que hace que llegamos. Y entonces estamos dando entrenamientos y cosas para mejorar. Y esta es una de ellas también, como hemos mejorado muchísimo nosotros en ataque, en estrategia ofensiva. O sea que estamos ahí trabajando como para que sea esperanzador lo de Newell, que para mí, con esta base sólida que estamos teniendo, lo vamos a conseguir. Germán, le quería consultar, porque usted cuando llegó acá a Newell y dijo que jugador que jugaba bien, que los veía todos, obviamente iba a ser tenido en cuenta. ¿Qué sucedió con el caso de Calcaterra, que jugó en reserva el día viernes y hoy le tocó debutar en la primera? Sí, lo dije, lo dije, que se preparen para jugar finales, que es lo que estamos haciendo, lo han entendido todos. Toda la gente, los dirigentes, todos los que estamos acá adentro han entendido que son finales, que vamos a sufrir, que vamos a sufrir. Y le he dado la puerta abierta, no solamente a la tercera, a todos, a todos los que están dentro del club, porque se mira todo, se estudia todo y van a ser llamados en cuanto nosotros veamos que son sólidos para defender los partidos de primera división. Germán, usted indica que hay una evolución en su equipo y, bueno, describe algunas virtudes. En ese aspecto le consulto si considera que la solidez que abarca el equipo incluye ya nombres puntuales. ¿Nombres puntuales? Claro, me refiero a si cree, ya no están los nombres puntuales del equipo. Yo creo que todos, son todos. Desde su lugar, ¿qué es lo que se les pide? Desde su lugar, cuando se han llamado, tienen que ir al frente a defender la camiseta de Newell. Eso es lo único que les recalco permanentemente. Y lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien. Están trabajando duro, están aprendiendo cosas tácticas que no se hacían. Entonces es difícil para ellos también, en dos semanas y cinco días, acumular todas esas situaciones que, en general, tarda bastante tiempo en aceitar los sistemas. Bastante tiempo. Ellos en dos semanas y cinco días lo están haciendo espectacular. Porque se están entregando por la camiseta. Y eso es lo que buscamos, que se vea un equipo sólido. No un equipo que es desmembrado, que no tiene ganas. Disputan todas las pelotas. Así se juegan las finales. Y ahí es donde yo me voy contento. Cuando ves un equipo que pelea, que lucha, que va a buscar la victoria. Eso me pone feliz. Y a dos semanas y cinco días, imagínate el tiempo de mejora que tenemos. Le pregunto nuevamente, dos en una. La primera, si el cambio de Neyri fue porque estuvo con los gustos de partido, teniendo en cuenta que hizo un muy buen primer tiempo. Y la segunda, quería consultar por Copa Argentina, qué piensa del partido en desarmiento. Y si Nacho Coco hoy no sumó minutos, porque lo piensa en el equipo titular para el viernes. Sí, lo de Neyri ahí tenemos que ver qué dicen los doctores. Y después lo de Nacho, como dije, todos tienen que estar a disposición para intervenir en cualquier momento, porque los vamos a necesitar a todos. Es lo que hablamos permanentemente con ellos. Traerlos, 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 que estén cerquita del equipo, cerquita nuestro, cerquita del entrenamiento. Es lo que necesita ahora estos momentos de finales. Gracias.